A 18 días de las elecciones al Congreso de la República, el Ejército y la Registraduría en Norte de Santander, analizan la seguridad de la zona donde mayor vulnerabilidad se registra en materia de seguridad. El desarrollo de un proceso eleccionario requiere el apoyo armónico de las instituciones y en materia de seguridad del proceso, de los actores, de los participantes, de los candidatos, de la ciudadanía en general. El concurso de las fuerzas militares y de la Policía Nacional es fundamental. Entonces estamos verificando, a pesar de las situaciones difíciles que se verifican en el departamento, coordenando y analizando particularmente en cada puesto de votación, en cada zona. Y es que en cada uno de los 40 municipios la seguridad debe estar garantizada por la fuerza pública, ya si brindarle garantías a los votantes que tendrán la obligación de elegir a sus representantes en el Congreso de la República. Y un apoyo en todos los municipios, en los 40 municipios tendremos garantizado la posibilidad de que los norte santandereanos ejercen su derecho a elegir. A pesar de las adversidades, con un respaldo irrestricto y un compromiso institucional de las fuerzas militares para que la tutela efectiva de los derechos de los norte santandereanos en materia de elecciones se pueda verificar. 5.000 hombres pertenecientes a la Brigada 30 del Ejército resguardarán la seguridad del norte de Santander y el sur del Cesar durante los comicios electorales el próximo 9 de marzo.